Porque bajaron y el niño con el señor estaban ahí abrazados, estaban sentados. El otro señor estaba ahí pegado a ese barril y la otra pareja estaba allá en aquel cuarto de allá. El número 333 del pasaje Colombia era una bodega, taller de estructura metálica, expendio de agua ardiente y un mesón. En el centro histórico hay 48 lotes de mesones. No hace falta ir muy lejos para conocer uno. Enfrente del lugar del incendio hay un mesón bodega. Don Pantaleón Rodríguez tiene 57 años de trabajar ahí. Pese a la tragedia, no se irá. ¿Cómo no? Si temor nos da todo estar aquí aún en el pasaje. Lo que nos obliga a estar aquí es el hambre. Un poquito pasa ahí. ¿Y aquí en la cocina? Aquí también tiene un cuarto de descanso. A veces se queda a dormir. Esta es una de las bodegas y aquí se guarda una cantidad de productos entre alimenticios, cajas, periódicos, ropa y mucho más. La mayoría del local está construido de madera y de láminas. Y quienes trabajan acá nos comentan la cuestión del sistema eléctrico, el cual no se ha revisado desde aproximadamente 1940. Ya serían 73 años de tenerlo acá. Y eso sí, se le han ido adaptando nuevos tomacorrientes para dar abasto. Los siniestros en el centro histórico son comunes. Las construcciones de madera y láminas son visibles en varios sectores. La mayoría de los barrios están en riesgo. Tenemos el barrio La Vega, el barrio San Esteba, el barrio Lourdes, el barrio El Centro, el barrio El Calvario, el barrio Candelaria. No está exento también el barrio Santanita, que hay una gran cantidad de edificaciones antiguas, ¿verdad? Es necesario que a esos lugares se les cambie completamente la instalación eléctrica. El director del Cuerpo de Bomberos reiteró que las recomendaciones para evitar incendios casi nunca son acatadas por los propietarios de casas y mesones. Ricardo González, TCS Noticias.